El Hotel Sterling ofrece alojamiento con wifi gratuita y un restaurante en Cúcuta. El establecimiento alberga un restaurante. Hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones están equipadas con televisión. Algunas incluyen zona de estar. Todas incluyen un baño privado. Este establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, ubicado a 5 kilómetros del Hotel Sterling. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El aeropuerto Internacional Camilo Daza, ubicado a 2 kilómetros del hotel, ubicado a 4 kilómetros del hotel. El aeropuerto Denis, ubicado a 5 kilómetros del hotel, ubicado a 5 kilómetros del hotel, ubicado a 15 kilómetros del hotel.